Esta probeta de madera, de cara cuadrada, ya está ensayada, ya está rota a la compresión. Ahora vamos a preparar la máquina para comprimir una nueva probeta. Una vez acomodadas todas las agujitas de los relojes y centrada la probeta en la prensa, empezamos a dar carga moviendo la manivela del pistón. Y esto se la va acá. Igual no está subiendo mucho, ¿eh? No sube más. Se ha rompido. Se ha rompido, se ha rompido. Acá. Sí, ahí se va al costado. Después tienen que calcular la tensión. Ahí se ve la rotura. Ya no toma más carga. De una cara y de la otra cara tiene otra vista la rotura. Nos acercamos más para poder ver mejor la rotura en la probeta de madera. Y a continuación les dejo las normas IRAM que reglamentan este ensayo. Hasta la próxima, amigos. Abrazos.